Que es que trabajando, así dicen todos Y el Chucky que acaba de llegar porque apenas le dio permiso a la mujer Y lo trae cortito, cortito, cortito Y a mucha honra dice Tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que estaré en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la copia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la aujera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Ella es mi cómplice, la aujera de mis sueños Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Ella es mi cómplice, la aujera de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la aujera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amor Ok, una bonita melodía Espechada por nuestro amigo